Primero que nada me presento, yo soy Eugenia Lago, soy Key Account Executive de Latinoamérica y Caribe para Intermepro. Eneglu Rosales, ingeniera del equipo de ingeniería de Intermepro. Y ella es la que va a estar dando la contestación sobre la cartera de productos en general y más que nada orientado también a lo que son los sistemas solares fotovoltaicos. Eneglu Rosales, ingeniera del equipo de ingeniería de Intermepro. Así presento un poquito a la empresa antes de arrancar con la parte técnica. Bueno, primero que nada les voy a presentar un poco de Intermepro. Intermepro es una empresa que nació en Argentina desde alrededor de 8 años. Como se puede observar en el mapita de la izquierda, hoy en día no estamos presentes solamente en Argentina, sino que también tenemos oficinas en México, en Estados Unidos, en Uruguay y en Perú. Y tenemos presencia en toda Latinoamérica y Caribe a través de nuestros canales comerciales y representantes, como se puede observar en el colorcito blanco. Así que, digamos, de esa manera estamos presentes en toda la región. Esto básicamente lo logramos. Esa es una alianza estratégica que desarrollamos con Schneider Electric. Schneider Electric es una marca francesa, una empresa francesa, que tiene el 25% del market share en todo lo que es automatización y demás. Y bueno, obviamente es muy reconocida entre lo que es el mercado energético y eléctrico. Y nosotros representamos a todo lo que es la línea de Schneider Electric Solar. Somos Master Distributor. Y entonces, digamos, cualquier inversor solar que se quiera vender en la región de Schneider Electric Solar pasa a través nuestro, obviamente, en nuestros canales comerciales. ¿Sí? Por eso es muy importante para nosotros que todo esté con la mejor calidad, que las soluciones estén homologadas y certificadas. Además de ser Master Distributor de Schneider Electric para lo que es solar, también somos Master Distributor de Schneider Electric para lo que es BEST, que son Battery Energy Storage Systems. Sistemas de alta potencia. O sea, estamos hablando de muchos kilowatt horas de almacenamiento. Que, bueno, esto lo vamos a... Se adentrará en mayor profundidad en la capacitación de la semana que viene para los que se quieran sumar. Que va a haber una solamente de storage y microredes. Y luego, además de lo que son la línea de inversores de Schneider Electric, también trabajamos los inversores de Sangro. También somos Master Distributor de Latinoamérica y Caribe. Que son una de las empresas que tiene más megas instalados a nivel mundial. También son inversores y tienen, tal vez, también algunas tensiones que no están presentes en Schneider Electric. También se trabajan con Sangro. Sobre todo lo que es UL y demás. Además de trabajar con Schneider Electric, también somos Channel Partner de Tesla, Latinoamérica y Caribe. Esto también para sistemas de almacenamiento de alta potencia. Todavía, y lamentablemente, no de autos. Y esto, bueno, también se desarrollará en profundidad en la conversación de la semana que viene. Dentro de lo que es el portfolio de productos de Schneider Electric hay dos marcas, que son Luminous y Sandrex, que son marcas de inversores también. Son dos empresas que adquirió Schneider Electric y obviamente las adaptó a sus estándares de calidad. Sandrex es muy reconocido en todo lo que es el ámbito marítimo. Están preparados para lo que es la corrupción salina. Y Luminous es más que nada, por ahí, un ángulo un poco más residencial, o sea, de menor potencia. Después tenemos dentro lo que son paneles solares. Trabajamos con GSL y Cetane Shine Solar, que son dos marcas Tio One. Obviamente, trabajamos con una mejor calidad. O sea, tenemos también las opciones de paneles bifaciales y paneles de grafeno, que tienen un 40% menos de mantenimiento, como les voy a estar explicando igualmente en el LUM más adelante. Y trabajamos dentro de lo que son baterías, además de lo que son sistemas de avanceamiento de alta potencia, con baterías de litio con Kilo One, somos nuestro distribuctor, también Latinoamérica y Caribe, es una empresa de Estados Unidos. También trabajamos en baterías de plomo ácido gel, como nos figuran en esta diapositiva, pero también las trabajamos, obviamente. Y trabajamos con baterías de plomo cristal, que son las Green Rhino, que son unas baterías que están súper buenas. Son intermedios entre el litio y el plomo ácido, tanto en vía útil, como en capacidad de profundidad de carga. Y, bueno, también les va a explicar más adelante en el LUM todos los beneficios que tiene. Y después, bueno, tenemos todo lo que son en línea TAIGO de optimizadores para los sombreos de los paneles y demás. Así que, bueno, eso es un poquito sobre quiénes somos nosotros. Y, bueno, más adelante en el LUM les va a estar explicando estos productos más en profundidad. Así que, bueno, cualquier duda que tengan, la dejan en el chat y les vamos a contar al final. Muchísimas gracias por sumarse. Y, bueno, espero que lo disfruten. Muchísimas gracias, Euge. Bueno, mi nombre es Eneluz Rosal, como lo comentó mi compañera. Vamos a dar inicio a la capacitación. Vamos a abordar todos estos puntos, estos ítems, a lo largo de la capacitación. Inicialmente vamos a ver un breve repaso de los módulos fotovoltaicos, así como también sus tecnologías y los tipos de celdas que se manejan hoy en día en la industria fotovoltaica. Vamos a ver los inversores, los tipos de sistemas fotovoltaicos que se pueden llegar a armar de acuerdo a nuestro portfolio de productos. Vamos a entrar en detalle en función a lo que es baterías y sistemas de almacenamiento. Vamos a ver modos de operaciones que podemos llegar a implementar con nuestro portfolio de inversores. Y, finalmente, vamos a adentrarnos un poco a lo que serían las otras soluciones sustentables que ofrece Intermepro. Cualquier duda o... la pueden dejar en el chat interno. En el chat que dejamos y al final de la capacitación vamos a ir respondiendo una a una de acuerdo a la información que manejamos. Inicialmente vamos a hablar acerca de los módulos fotovoltaicos. No sé si algunos están familiarizados con el tema, pero vamos a adentrarnos desde lo más básico hasta lo más complejo. Hoy en día existen tres tipos de tecnología para módulos fotovoltaicos. Tres tipos de tecnología de silicio. Básicamente tenemos la tecnología módulo cristalina, tenemos la tecnología policristalina y la tecnología de silicio amorfo. Básicamente la tecnología módulo cristalina representa al más eficiente y puro silicio de los tres, ya que este concede una mayor energía por área utilizada y suele ser un poco más caro que las alternativas. Pero este es el que más se utiliza hoy en día para grandes y medianos proyectos. Seguidamente tenemos el silicio policristalino que es de menor rendimiento energético por superficie, pero está compuesto por diversas capas de cristales de silicio. Por eso tiene un mayor impurezo. Aún así es una tecnología que hoy sigue siendo utilizada particularmente para proyectos un poco más económicos. Y como último ítem tenemos el silicio amorfo que es una tecnología que hoy en día no se utiliza para la generación fotovoltaica a menos que sean casos muy específicos, ya que su rendimiento es el menor en comparación a los anteriores. Usualmente se suelen utilizar este tipo de tecnología para energizar luminarias o proyectos de muy baja escala. Básicamente estas son las tres tecnologías que ofrecemos hoy en día y son las más utilizadas en el mercado fotovoltaico. Adentrándonos aún más en esas mismas tecnologías tenemos los tipos de celdas que se manejan hoy en día. Básicamente en Intermed Pro trabajamos con tres tipos. Tenemos las tecnologías de módulos bifaciales, tenemos las tecnologías de módulos HALSELF y tenemos las tecnologías de módulo APERCO. Las tecnologías de módulos bifaciales son básicamente esa tecnología que te deja captar la radiación solar del lado posterior del panel. Estos módulos básicamente te dan la ventaja de que al diseñar un parque fotovoltaico con diversas filas se puede utilizar esa fracción solar remanente de las ondas que rebotan en los paneles posteriores. Permite el aprovechamiento energético y además con lugares con alto albedo se aprovecha más la energía solar reflejada por esa misma superficie. Después tenemos la tecnología HALSELF. Este tipo de tecnología divide las celdas de los módulos fotovoltaicos a la mitad reduciendo su resistencia eléctrica interna y minimizando las pérdidas eléctricas internas de los módulos. Caso contrario como ocurre en un panel regular ya que cuando se genera un sombreado parcial se produce un hotspot que es una mancha caliente y disminuye la generación en la totalidad del panel ya que la celda en un panel regular se encuentra en serie con las demás y se transforma como un disipador de energía. En los paneles HALSELF no sucede eso ya que si se produce un sombreado parcial esto sucede solo a la mitad del módulo y eso trae como consecuencia que se atenúen los efectos de la reducción de la generación. Y finalmente tenemos la tecnología PER que básicamente es un tipo de tecnología que se basa en agregar una pequeña capa dieléctrica que permite que cuando los sustratos internos de la celda solar no capte la totalidad de esa energía de la luz esta rebote y ese sustrato obliga o una recorrer la celda obliga a la incidencia recorrer una segunda vez la distancia interna de la celda esto lo que permite es extraer un poco más de la energía de la radiación básicamente es una tecnología que nos permite optimizar aún más la celda fotovoltaica adentrándonos a nuestro porfolio de productos en esta slide vemos un poco de lo que es nuestra cartera en cuanto a módulos fotovoltaicos si bien representamos a otras marcas la 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 principal las principales a las cuales representamos son ZN Shine Solar y GCL ambas son marcas principales dentro de lo que es el Tire One en módulos fotovoltaicos para que se den una idea el Tire One es un ranking que hacen especialistas de la industria donde se donde figuran los principales fabricantes de módulos que son considerados que exceden ciertos estándares entre ellos la calidad del del módulo las pruebas eléctricas el volumen de venda y la experiencia del mercado son algunos de los ítems que suelen evaluar para designar esta categorización a los fabricantes como podemos ver en nuestra en nuestra cartera de productos comprende desde módulos policristalinos que lo denominamos de baja potencia como lo mencionamos en la slide anterior que van desde los 270 watts y después tenemos ya módulos con un poco de mayor potencia que son los monocristalinos simples bifaciales que pueden llegar hasta una potencia de 275 watts pico esto varía de acuerdo a la eficiencia entre 15 y 23% de acuerdo a la marca una tecnología que hoy en día está en auge y que es un resultado de avanzados desarrollos de ZN Shine Group con la Universidad de la Ciencia y la Tecnología en China es el desarrollo de la tecnología de recubrimiento de grafenos en módulos fotovoltaicos esta es una tecnología que posee la marca ZN Shine Solar de módulos fotovoltaicos y básicamente lo que hace es aplicar el grafeno integrado en el vidrio frontal del módulo y no como un recubrimiento superficial esta solución garantiza la homogeneidad y la durabilidad del módulo fotovoltaico de acuerdo a las ventajas que ofrece el grafeno se preguntarán cuáles las características y las ventajas de aplicar esta capa en esta slide podemos enumerarlas una a una pero básicamente las podemos ir describiendo podemos ir haciendo énfasis en cada una de ellas como punto principal básicamente tenemos un atractivo retorno sobre la inversión gracias a que el panel siempre está más limpio esto es debido a que las excelentes propiedades hidrofílicas del grafeno permite que el polvo se limpie rápidamente con la lluvia sin agua residual esto evita el efecto Schoilin por lo cual vamos a tener siempre un módulo un poco más limpio y obviamente reduce el costo de limpieza y mantenimiento además de eso mejora la capacidad de generación de energía de todo el sistema como un mínimo un 2% más en comparación a otras tecnologías gracias a su mejorada transmisión de luz al interior del módulo valor que se ha visto incrementado desde un 4 a un 5% en megaproyectos ya estudiados durante la operación continua de más de 6 meses y es un dato que ya está testeado y comprobado otro punto importante es que reduce el costo de mantenimiento al minimizar las tareas de limpieza como lo mencioné anteriormente reduce el riesgo de puntos calientes que son causados por sombras puntuales cuando la suciedad se mantiene de forma prolongada otra otra y no menos importante es la mayor durabilidad del vidrio ya que el vidrio es un poco más resistente a impactos y a arañazos gracias a la dureza que posee el grafeno estas son las ventajas como tal están descritas en esta diapositiva y el punto un punto importante que es relevante a destacar en estas ventas de los módulos fotovoltaicos es que este tipo de módulos tienen 12 años de garantía de producto y 30 años de garantía de producción es un dato no menor siguiendo la misma línea de módulos fotovoltaicos tenemos las estructuras de soporte que utilizamos acá en Intermepro básicamente solemos utilizar tres tipos de soluciones tenemos la solución de ángulo fijo seguidores a un eje y seguidores a dos ejes básicamente las estructuras de ángulo fijo se montan según los requerimientos de los clientes después tenemos las estructuras seguidor a un eje y seguidor a dos ejes que si bien agrandan considerablemente el costo de la instalación para algunos parques son 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 una opción si tienen un espacio disponible limitado si este tipo de estructuras las consideran como una opción si no tienen un espacio disponible amplio para poder armar estos estas estructuras si esto es un ejemplo de instalaciones que hemos realizado acá en Intermepro si algo importante que queremos destacar en esta diapositiva es la clasificación apta para exteriores que tienen nuestros inversores ya que fácilmente pueden observar cómo pueden montarse detrás de las estructuras de los módulos fotovoltaicos sin reducir la vida útil de los equipos lo que ven en la parte inferior donde está el lápiz son estructuras de parking solar que estamos ofreciendo bastante últimamente ya que es un producto que ofrece dos alternativas puede ser un estacionamiento donde podemos colocar nuestros vehículos y además estamos generando energía solar limpia en la parte derecha podemos observar mobiliarios urbanos que son del tipo aparada de autobuses donde se pueden conectar luminarias o cargadores de celular para una estadía rápida son productos que tenemos en nuestro portfolio de productos y podemos ofrecer sin ningún tipo de inconveniente en Intermepro bien nos adentramos al corazón de los módulos del sistema fotovoltaico que serían los inversores y los tipos de sistema fotovoltaico los sistemas fotovoltaicos se suelen clasificar en tres tipos el sistema fotovoltaico para autoconsumo sistema fotovoltaico para inyección a red y sistemas fotovoltaicos con almacenamiento el sistema fotovoltaico ninguno ninguno excluye a otro cada sistema fotovoltaico va a depender de la instalación que requiera el cliente o que requiera el proyecto afín y siempre vamos detrás de un objetivo para poder dimensionar el sistema esto va a depender mucho de lo que quiero llegar a alcanzar con mi sistema fotovoltaico a lo largo de la presentación vamos a establecer cuáles serían los diferentes ítems como para evaluar cuál es ese sistema fotovoltaico óptimo que requiero para una instalación determinada iniciamos con los inversores grid tie acá le hacemos un énfasis porque tenemos dos tipos de inversores tenemos los inversores grid tie y los inversores off grid o inversores híbridos vamos a iniciar con los inversores grid tie donde básicamente son inversores conocidos como conectados a la red este tipo de inversores tienen características bastante específicas ya que requieren contar con una tensión de referencia en alterna este tipo de inversores cuentan con una protección anti isla la cual funciona básicamente para protección a usuarios o a instaladores mejor dicho es decir este tipo de inversores siempre tiene que tener la señal de referencia de la red para poder operar esto sucede porque si se requiere realizar un mantenimiento en la en la en la red donde esté conectada mi instalación este inversor siempre va a estar inyectando energía entonces este inversor lo que hace es testear constantemente que tenga red eléctrica para poder inyectar a los consumos si la empresa de energía por algún motivo corta la red eléctrica porque requiere hacerle mantenimiento a alguna línea requiere hacer un mantenimiento general y el inversor me sigue inyectando energía puedo llegar a dañar la vida del personal de mantenimiento entonces eso es un plus que tienen estos inversores por lo cual se llaman así conectados a la red para evitar ese tipo de de daños causados a terceros entonces es un inversor que siempre tiene la la señal siempre debe tener la señal de referencia para poder operar otro punto importante es que este tipo de inversor no soporta en almacenamiento su funcionamiento básico es transformar la corriente continua en corriente alterna e inyectarla a los consumos el campo fotovoltaico se conecta directamente a ellos y un plus es que pueden agruparse en cadenas para sumar las potencias de los inversores un ejemplo práctico si quiero realizar una instalación preliminar y quiero ir ampliando mi instalación puedo empezar con instalar un inversor de 20 kilowatts y después ir ampliando mi potencia del sistema puedo entrar después 20 más y tengo una potencia total de 40 kilowatts en ese caso esta es una ventaja que ofrece este tipo de inversores y se requiere ampliar la potencia progresivamente de la instalación nuestro porfolio de productos de inversores de Schneider Electric es lo que podemos ver a continuación tenemos los inversores Conex CL36 en su versión IEC Conex CL33 36 y CL50 son inversores cada uno con la potencia indicada por su nombre son inversores trifásicos con más de 1000 volts en corriente continua para armar cadenas cada característica clave de los inversores es la cantidad de MVT que estos mismos poseen los MVT también conocidos como Maximum Power Point Tracking que son una unidad de potencia del inversor que maximizan la generación de las cadenas fotovoltaicas conectadas al inversor no es recomendable conectar un mismo MVT no es recomendable conectarle a un mismo MVT cadenas con orientaciones diferentes por lo que estos inversores poseen diferentes tipos de MVT para poder optimizar lugares en el que deba colocar diferentes orientaciones de cadenas fotovoltaicas entonces por ese ítem es que los inversores traen diversas entradas de MVT además de ello por la potencia final de salida que entrega el inversor estos inversores son trifásicos y es la línea IEC de Schneider Electric esta es básicamente la misma línea de Schneider Electric pero ya para inversores con potencias un poco más elevadas tenemos el Conex L60 y el Conex CL125 en su versión IEC y en su versión Uvalet ambos entregan en trifásicos 600 volts y una de las desventajas principales que tienen este tipo de inversores es el número de MVT a este inversor solo le puedo conectar una cadena con una misma orientación que me que me cumpla con el voltaje máximo en DC para esa misma para esa misma entrada básicamente este es nuestro porfolio de inversores GridTide de Schneider Electric que podemos llegar a armar soluciones de hasta 125 kilómetros en esta slide vemos los inversores GridTide de Luminos que como lo comentó mi compañera Eugenia son inversores de Schneider Electric ya que Schneider compró la marca y lo adaptaron a sus a sus a sus estándares con Luminos podemos ofrecer soluciones desde 2 kilowatts hasta 50 kilowatts tiene una amplia una amplia gama de de potencias para para dimensionar este tipo de inversores son monofásicos y su ítem su su inicial empieza con 120 150 si son monofásicos entregan 230 y son normalmente normativa y eco después tenemos los inversores Luminos trifásicos van desde los 6 kilowatts hasta los 50 kilowatts se pueden armar mayor cantidad de proyectos con estos modelos como pueden observar tienen dos entradas MVT para cada modelo de inversor pero esto va a depender del voltaje DC que le pueda conectar a la entrada ya tenemos inversores de Luminos con un poco más de potencia donde ambos poseen 4 MPPT donde puedo conectar mayor número de cadenas con orientaciones variadas un punto importante es que los inversores de Luminos poseen un controlador de inyección cero en caso de que una instalación requiera que no inyecte energía a la red estos inversores ya tienen este sistema en su consideración de diseño seguimos con la misma línea de inversores grid tie en este caso podemos ver los inversores de SunGrow que también podemos armar soluciones desde los 2 kilowatts hasta los 250 kilowatts en este caso podemos ver que son inversores de amplia gama de potencias alguna marca líder en fabricación y tienen una muy amplia gama de potencias como lo comenté anteriormente además están equipados con varios MPPT y esto permite también la posibilidad de variar diseños para plantas fotovoltaicas con diferentes orientaciones además de eso los inversores de SunGrow poseen versiones UL lo que permite operar en países con esta normativa como México o Norteamérica para este tipo de generación de energía como verán las tensiones del SG 110 es de 110 kilowatts son tensiones normalmente utilizadas para instalaciones eléctricas y el caso del SG 125 y 250 son tensiones más altas pensadas para parques en los cuales se utilizan transformadores para modificar la tensión necesaria del punto de conexión adicionalmente SunGrow ya ofrece una solución para controlar la generación de energía de sus inversores a que me refiero con esto a que SunGrow ya posee un sistema para evitar la inyección de energía a la red de una manera prearmada la misma diapositiva pero con inversores UL tienen las mismas especificaciones que el IEC pero puede operar en países como México Norte también este es nuestro portfolio de inversores on grid de intermepro ya resumido de una manera bastante ilustrativa tenemos inicialmente SunGrow con inversores que van desde los 2 hasta los 250 kilowatts dependiendo de la versión de si es versión IEC o versión UL seguidamente tenemos a Luminous con también una gama de productos bastante amplia y finalmente tenemos a Schneider con un porfolio que comienza en los 33 kilowatts y que podemos armar soluciones hasta 125 kilowatts dependiendo de la instalación y del proyecto en sino hasta acá tenemos los inversores grid type de nuestro porfolio de productos si bien este es un ítem importante que probablemente es un es una forma de conocer los tipos de sistema grid type con un hacer funcionar un sistema grid type con un controlador o hacer funcionar un inversor grid type sin conexión a red si esto es básicamente un modo de operación que pueden llegar a tener los inversores de Schneider Electric si como funciona este sistema bueno básicamente es un inversor grid type conectado a un generador si básicamente la señal de referencia que le voy a dar al inversor grid type recordemos que los inversores deben tener una señal de entonces si estoy en un lugar aislado donde no tengo punto de conexión no tengo energía de la red puedo llegar a instalar un sistema grid type con un generador con un generador diesel pero debo tener un sistema de control si para ese tipo de generador entonces es posible armar una solución con un sistema grid en un lugar aislado pero debo tener en consideración este sistema para poder controlar el generador este tipo de sistema se hace con un controlador de IF que básicamente controla la inyección de energía que hace el generador al inversor también puedo llegar a instalar un sistema de monitoreo y control en esa misma instalación hasta acá tenemos los inversores grita de nuestra cartera de productos vamos a mostrar los casos de éxito que hemos tenido en nuestra empresa en este ítem pueden observar el edificio corporativo de Coca-Cola si observaron es una de la imagen que está al inicio de la presentación si este edificio corporativo se realizó acá en la ciudad argentina y esta instalación logró tener una certificación LED platinium ya que reduce un 5% de la energía total del edificio si tiene o tuvo en su momento una potencia instalada de 50 kilowatts y digo tiene porque aún está instalada y el retorno de inversión fue en 5 años otro caso que tenemos de éxito es la instalación que realizamos en YPF que es una de las principales empresas de hidrocarburos del país realizamos esta instalación con una potencia de 20 kilowatts y pico en paneles la interconexión se realizó en la red interna de YPF y los ahorros fueron del 100% autoconsumo y el retorno de inversión fue en 4 años hasta acá tenemos los casos de éxito vamos a adentrarnos a lo que es los sistemas híbridos o los sistemas off-grid básicamente los sistemas off-grid son sistemas donde se requieren sí o sí contar con almacenamiento de batería ya que la señal de referencia que tienen los inversores off-grid es en continuo la señal de referencia es la que los inversores off-grid toman del banco de baterías estos inversores tienen características bastante peculiares básicamente no es necesaria no es necesario pueden o no conectarle una fuente de energía alterna pero no es necesario para su operación óptima requieren sí o sí almacenamiento de energía y el campo fotovoltaico se conecta a reguladores de cargas que adaptan el voltaje de los módulos fotovoltaicos a las baterías y más adelante vamos a ir conociendo de a poco cómo funcionan este tipo de equipos pero básicamente son las características principales de este tipo de sistemas dentro de este mismo dentro de este mismo inversor gama de inversores of free tenemos diferentes tipos tenemos inversores autónomos clásicos tenemos inversores cargadores y tenemos inversores tres en uno los inversores autónomos clásicos son inversores sencillitos que básicamente lo que hacen es tomar la energía de las baterías y convertirlas es básicamente su funcionamiento están conectados directamente al banco de baterías son dimensionados para potencias un poco más bajas y básicamente no le importa cómo se cargan las baterías seguidamente tenemos los inversores cargadores que son inversores que pueden tomar energía de las baterías y a su vez también cargarla de una fuente externa o puede ser alterna en todo caso las características son las que se pueden observar en la diapositiva tienen incorporado el cargador de baterías en alterna algunos pueden tener diferentes fuentes de carga y son ideales para todo tipo de aplicaciones ya que son inversores en los cuales puedes escalar la potencia de entrada en solar más adelante vamos a explicar un poco cómo funciona este item después tenemos los inversores tres en uno que tienen incorporado el regulador y el cargador de baterías su aplicación es un poco más residencial porque sus potencias están limitadas hasta ciertos rangos y en plantas solares si hablamos ya de inversiones centralizadas se utilizan para plantas solares directamente este es nuestro porfolio de inversores cargadores de Schneider Electric inicialmente tenemos los Omaya que van desde los 850 a los 1500 watts este tipo de inversores se clasifica como inversor tres en uno es normalmente utilizados para países con normativa IEC y el banco de batería de este tipo de inversores es de 12 volts para el Omaya 850 y de 24 volts para el Omaya 1500 seguidamente tenemos el SW 4024 en su normativa IEC y el 4028 también para su normativa IEC ambos tienen características bastante similares la diferencia principal radica en los bancos de baterías que los mismos utilizan como pueden observar en la diapositiva el 4024 utiliza bancos de baterías de 24 volts y el 4048 utiliza bancos de batería de 48 volts estos inversores están limitados hasta cierto punto en la cantidad de corriente del banco de batería con lo cual mientras más pequeño sea el voltaje del banco menor va a ser mi capacidad de almacenar energía luego está el caballito de batalla de Schneider Electric que es el Conex XW Pro en su versión IEC 8548 que básicamente es bastante similar al SW pero las prestaciones o la diferencia radica en las prestaciones que el mismo equipo entrega el XW Pro permite crear clusters en paralelo para ampliar la potencia de un sistema monofásico esto utilizando un mismo banco de baterías y también este tipo de este modelo de inversor permite crear clusters trifásicos para alimentar carga en 380 volts es una característica que no pueden ejecutar los modelos SW también existe la versión UL que permite alimentar monofásico 120 y trifásico 208 además el equipo XW Pro nos permite inyectar energía a la red por las certificaciones y configuraciones que el mismo equipo posee este tipo de inversores se clasifica como inversores cargadores tiene incorporado el inversor y el cargador de baterías en su mismo sistema en el mismo equipo en esta diapositiva podemos observar básicamente el mismo equipo pero en su versión UL de ambos modelos siguiendo siguiendo con la línea de porfolio de inversores Offred tenemos la marca de inversores luminos básicamente son generalmente tres en uno son inversores tres en uno que tienen ya incorporado los tres los tres modos de operación inversor el el cargador de baterías el regulador de carga que es el punto de para el rastreador de punto de máxima potencia de los paneles solares inicialmente tenemos los nombres que se clasifican como NXT en cualquiera de sus de sus rangos de potencia y van desde el kilowatts hasta los 10 kilowatts de solución para poder armar este tipo de sistemas de acuerdo al modelo que requiere este tipo de inversores normalmente se utilizan para países con normativa ya que el voltaje es de 230 y las frecuencias de 50 hertz los bancos de baterías para este tipo de inversores tenemos para el NXC que va de los 1 hasta los 3 kilowatts utiliza bancos de baterías de 48 volts para el NXT de 6 kilowatts utiliza bancos de baterías de 96 volts y el NXT de 7,5 a 10 kilowatts utiliza bancos de baterías de 120 volts son inversores como pueden observar para pequeñas potencias más que todo residenciales son inversores que podemos instalar en un domicilio sin ningún problema como lo comentó mi compañera Santrex es una marca que absorbió Schneider Electric básicamente es un fabricante solamente de inversores híbridos por eso nos fueron mencionados en la parte de grid type los inversores Santrex son básicamente inversores clásicos que solo se dedican a tomar la energía almacenada en las baterías y la transforman en alternas la única forma de cargar el banco de baterías es utilizando reguladores de carga esto para estos modelos que vemos acá como ven son sistemas son para sistemas pequeños ya que sus potencias no son muy grandes y está limitado también en el en el banco o en el voltaje de banco de baterías como pueden observar utilizan generalmente de 12 y 24 volts estos son los modelos que ofrece Santrex y básicamente las potencias son relativamente chicas en comparación a lo que ya hemos visto seguimos en la misma línea de la misma gama de inversores Santrex esta vez en su versión UL Santrex al ser una marca americana posee más inversores para normativo UL que para IEX por esta razón tiene una amplia gama de porfolios para este tipo de normativa en esta slide agregamos los inversores de carga Freedom que van desde los 2 hasta los 4000 watts y trabajan con reguladores de carga externo los Freedom SW son similares a los SW de Sneder Electric quizás con algunas prestaciones menos como por ejemplo los picos de potencia que los mismos pueden entregar o la homologación de los equipos de monitoreo que ofrecen Sneder Electric pero básicamente es un tipo es una alternativa que se puede utilizar si queremos un sistema con una que no me entregue tantas tantas prestaciones como me puede llegar a entregar los inversores de Sneder Electric en esta slide también es básicamente similar a la que vimos con nuestro porfolio on-grid podemos observar nuestro porfolio de inversores Santres Luminous y Sneder Electric que están clasificados de acuerdo a a la potencia de mínima y máxima que cada uno puede llegar a entregar en una instalación habíamos hablado de lo que eran los reguladores de carga en esta slide vamos a adentrarnos un poco más a cuál es su funcionamiento básicamente hay dos tipos de reguladores de carga tenemos el MPPT y el PWM el MPPT es un regulador de carga que tiene eficiencias cercanas al 99% y el PWM tiene eficiencias cercanas entre el 80 y 90% ¿por qué sucede esto? bueno esto sucede por el modo de funcionamiento de ambos equipos básicamente ambos funcionan de la misma forma lo que hacen es regular la tensión del módulo de las cadenas fotovoltaicas al banco de batería ¿por qué? al poner paneles en serie aumentamos la tensión del sistema pero ¿qué pasa? nosotros al querer cargar un banco de batería debemos reducir drásticamente el voltaje de las cadenas fotovoltaicas al del banco de las baterías para poder cargar para estar compatible este mismo sistema la diferencia entre ambos sistemas radica en la forma en la que regulan la tensión estas tecnologías inicialmente el PWM que les comenté que es de menor eficiencia esto es debido a que la reducción de tensión de las cadenas fotovoltaicas no compensa la corriente de ninguna forma es decir simplemente reduce la tensión de las baterías y carga el banco de batería el MPPT por otro lado hace esa compensación de tensión de las cadenas de las cadenas fotovoltaicas pero compensa la pérdida de tensión aumentando la corriente y minimizando las pérdidas de potencia por eso es la explicación de que un regulador de carga es más eficiente que otros uno regula la tensión aumentando la corriente y el otro regula la tensión manteniendo la corriente de acuerdo a nuestro porfolio de productos tenemos los reguladores de carga de Schneider Electric en estos tres modelos tenemos el MPPT de 60-150 que nos podemos llegar a armar hasta cadenas de 150 volts podemos llegar a cargar el banco de baterías hasta 60 hasta 60 enverts y el equipo me ofrece una pantalla LCD donde puedo observar los parámetros la máxima potencia que puedo llegar a instalar en mi en mi sistema fotovoltaico es de 3500 watts para un solo MPPT después tenemos los inversores MPPT 80-600 y 100-600 que básicamente podemos llegar a armar de cadenas de hasta 600 volts la máxima corriente de carga es de 80 amperes para el modelo 80-600 y de 100 amperes para el modelo 100-600 y la máxima potencia es de 4800 watts y 6000 watts nos adentramos a lo que serían las soluciones de almacenamiento acá en IntermePro tenemos diferentes tecnologías con las cuales trabajamos básicamente tenemos la tecnología OPCB que son aplicables para almacenamiento de medios o las de las de plomo ácido o AGM que son aplicadas para clientes más residenciales o comerciales estas son materias que son de menor calidad que pueden durar de acuerdo a la vida útil recomendada por el fabricante de 3 a 5 años con un buen dimensionamiento del sistema este dimensionamiento se refiere a respetar siempre la profundidad de carga recomendada por el fabricante después tenemos las baterías de litio las baterías de litio con las cuales nosotros trabajamos son son las de kilovolt y pilontech para almacenamientos de alta potencia que son marcas homologadas con inversores de Schneider Electric esto es muy importante ya que no se puede colocar cualquier batería con cualquier inversor ya que a este tipo de tecnologías poseer electrónica compleja de comunicación las baterías tienen que estar homologadas asegurándonos que la comunicación entre el inversor y la batería sea posible de esta manera al tener este enlace de comunicación o esta sincronización el inversor controlaría la carga y la descarga de la batería nosotros en Intermepro también trabajamos con una tecnología intermedia como lo comentó mi compañera Eugenia que es las baterías de plomo cristal que son de alto rendimiento esta tecnología básicamente es muy similar a la a la batería convencional desde el punto de vista físico pero el rendimiento de la batería es muy similar a la de litia esto aumenta mucho la vida útil y permite la descarga de manera un poco más completa o profunda que la batería de plomo ácido lo que quiere decir es que tiene mayor capacidad de aprovechamiento energético que una batería convencional y como punto final tenemos las baterías de Tesla que son prensadas para grandes plantas fotovoltaicas con muchísima capacidad de almacenamiento la cual este ítem lo va a desglosar más en detalle nuestra compañera de storage la semana que viene así que están todos invitados para conocer las soluciones que podemos ofrecer con Tesla en cuanto a los rangos de almacenamiento de energía podemos ver que hasta 50 kilowatts hora se suelen utilizar baterías de 12 volts siendo las de plomo ácido de resist las de plomo cristal de green rhino o la de litio con kilovolt en su serie o en su modelo hlx plus series aunque como mencionamos anteriormente este tipo de tecnologías son de mayor calidad en caso de requerir un poco más de 50 kilowatts hora ya nos adentramos a a las baterías OPC TAB de resist de 2 volts que son baterías de menor voltaje pero de mayor corriente lo que nos permite en este caso crear cadenas más largas de baterías para alcanzar los voltajes de los inversores y el voltaje nominal del banco de batería de cada inversor esto aumenta considerablemente la cantidad de energía almacenada lo mismo sucede con las baterías de green rhino que obviamente son de mayor densidad energética que las baterías de resist también tenemos el producto estrella de kilovalt que es la batería hub de 7,5 de electrónica compleja con su propio sistema de comunicación con los inversores de eléctric esta tecnología nos permite aprovechar la energía de la batería hasta un 90% sin reducir la vida útil de dicha batería mientras que otras tecnologías como las de plomo ácido o las de plomo cristal nos proveen una profundidad de descarga del 50 y 60% respectivamente sin afectar la vida útil de cada una también tenemos para almacenamientos de mayor potencia y energía accedemos ya a la gama de micro redes de vez que es la que comentó mi compañera Eugenia y el megapaz de Tesla que básicamente son sistemas que utilizan sus propios inversores este tema lo vamos a estar abordando en nuestra capacitación de la semana que viene así que están todos cordialmente invitados en esta slide vemos algunas características de las baterías de plomo cristal que es una tecnología que es bastante amigable con el ambiente ya que son baterías 99% reciclable y de las tecnologías que se manejan hoy en día en lo que es la industrial de el saneamiento son las que son más amigales con el ambiente este tipo de tecnología permite hasta 4000 seclos de carga y descarga con lo cual tiene una vida útil similar a la batería del otro rango otra característica importante es que no tienen emisiones de gases tóxicos con lo cual no requiere ventilación obligatoria además pueden ser transportadas por avión en lo que respecta al rango de temperatura pueden operar en temperaturas extremas de clima desde los menos 40 grados celsius hasta los 65 grados celsius básicamente esto no es un rango de operación normal en baterías y esto es un plus que tienen las baterías de plomo cristal además son baterías estacionarias que pueden pasar meses sin ser utilizadas y que su capacidad remanente no se vea afectada drásticamente como ocurre con otras tecnologías como por ejemplo la de plomo ácido ahora hablando de las tecnologías de las baterías de litio la que lidera el mercado y representamos como marca son las baterías de kilovolt de Schneider Electric estas son baterías de litio de alto rendimiento y electrónica de comunicación compleja homologada con los productos de Schneider Electric entre las características que encontramos comparándolas con otras tecnologías tenemos que tienen un menor costo por ciclo son de mayor duración esta empresa siempre está buscando la actualización de su software por lo cual siempre vamos a tener una tecnología de punta en este sistema se puede acumular en paralelo para aumentar el almacenamiento de energía y es un plus importante ya que es una característica limitante que muchas tecnologías de litio en el mercado están limitadas por este ítem ya que los sistemas de litio sufren por la comunicación entre ellos en este caso kilovalls ya tiene solucionado esta característica además de ellos son seguras debido a la autorregulación de temperatura y corriente y carcasas protector en este cuadro comparativo podemos observar las distintas tecnologías en función a diferentes ítems que son los más relevantes para establecer la funcionalidad la vida útil el impacto ambiental de cada una de las tecnologías importante ver la vida útil de cada una de las tecnologías como por ejemplo la de litio tiene 15 años de vida útil la de plomo cristal tiene 12 años y ya tecnologías de AGM y plomo ácido tienen de 5 a 3 años siempre que se respete la profundidad de descarga recomendada básicamente pueden observar que la vida útil de la batería de plomo cristal es bastante similar a la de litio nos adentramos a los que serían los accesorios que podemos llegar a utilizar en nuestra instalación mayormente este tipo de accesorios son para crear soluciones con inversores off-grid a excepción del monitoreo el monitoreo que se refiere al Insight Home y al Insight Cloud lo vamos a abordar más adelante pero podemos utilizarlos para sistema on-grid como para sistema off-grid o híbrido inicialmente tenemos el Battery Monitor que básicamente es un dispositivo que me monitorea el banco de baterías de la instalación después tenemos el AGS que es un dispositivo de arranque automático del generador seguidamente tenemos los módulos Taibo Energy que son dispositivos de seguridad monitoreo y control para los módulos fotovoltaicos a nivel panel el Insight Home Insight Facility sistema de monitoreo y el MVP Disconnect que es un sistema de apagador rápido del sistema fotovoltaico instalado Describiendo un poco lo que es el Battery Monitor básicamente es un dispositivo que mide el estado de carga de las baterías además de eso también me mide la temperatura del banco de baterías y ya viene integrado con los dispositivos que podemos ver en la diapositiva básicamente está diseñado para bancos de 24 y 48 volts y es excluyente colocarlo cuando tenemos bancos de batería con una capacidad superior a los 700 amper horas es excluyente porque necesitamos conocer constantemente cuál es el estado del banco de baterías por el almacenamiento elevado que ya tenemos al dimensionar una capacidad como esta entonces este tipo de Battery Monitor es excluyente cuando tenemos este sistema de esta capacidad de almacenamiento el AGS es un arranque automático del generador en los sistemas híbridos básicamente es un sistema que podemos incorporarle una fuente de energía en alterna bien sea un generador un grupo electrógeno o la red la misma red eléctrica básicamente este AGS el arranque automático detecta cuando el estado de carga de las baterías está por debajo de lo recomendado y en caso de que el banco de baterías no se llegue a cargar con la producción solar puedo llegar a encender mi grupo electrógeno para iniciar la carga del banco de baterías y así evitar que baje por el por debajo de la carga de la descarga recomendada es un dispositivo un accesorio que se utiliza para arrancar de forma automática este dicho generador en lo que respecta a los sistemas de monitoreo tenemos este dispositivo que se instala en nuestro sistema donde se encuentra el inversor donde se encuentran los reguladores de carga básicamente permite monitorear configurar y administrar el sistema además de eso podemos medir y comparar el desempeño energético y este tipo de dispositivo tiene entradas el inside home tiene una entrada a ambus donde se pueden conectar los equipos como podemos observar acá y el inside facility tiene dos puertos ambus donde la comunicación es un poco más robusta y podemos llegar a instalar hasta una mayor cantidad de equipos por puerto este dispositivo es el que se encarga de adquirir todos los datos del sistema instalado y este dispositivo me me vuelca esos datos a través de diferentes medios al inside cloud que es básicamente esta plataforma de snare electric que pueden observar a continuación se llama es una página web gateway que básicamente nos puede proporcionar el estado y desempeño de cada componente del sistema además de eso podemos ver el registro de datos y gráficos de comparación básicamente el equipo permite la conexión al inside cloud que es este sistema y podemos obtener un control avanzado del sistema en modo remoto podemos sin necesidad de estar conectado a la red local poder visualizar cada uno de los parámetros y permitir la administración de energía potente pero simple esto es basado en la nube y se utiliza para usuarios residenciales y comerciales mejorando la experiencia de administración en un mismo sitio o en una misma plataforma uno de los accesorios que también solemos utilizar y que son bastante importantes son los módulos TAIGO que pueden ser para optimización seguridad y control el monitoreo de los módulos TAIGO es a nivel panel es decir monitorean cuál es la generación el voltaje y la corriente de un módulo fotovoltaico y de acuerdo a todo el registro de cada módulo fotovoltaico se conecta a un mismo CSA que es el dispositivo que recolecta todos los datos de cada módulo fotovoltaico en esta slide básicamente hacemos un ejemplo con el TS4R que básicamente es un dispositivo es el módulo del módulo que se conecta a nivel panel se conecta en la parte posterior como podemos observar en la imagen el cuadradito central que vemos serían los cables que se conectan al mismo ambos cables son positivos y negativos y el mod T se conecta en paralelo con las conexiones positivas y negativas del panel este sistema completo se conecta en serie con el panel de al lado como lo pueden observar y todas las conexiones de este sistema llegan al CSA que es el registrador de datos de este sistema y es el centro de comunicación de la plataforma TS4 de TAYO las potencias y las capacidades de monitoreo y seguridad de los módulos TIGO son inteligentes y son a nivel panel en esta slide vemos el porfolio que podemos ofrecer con estos módulos TIGO como les comenté sirven para monitorear a nivel panel el estado del mismo panel o del sistema en general después tenemos el módulo de seguridad que cumple con el requisito de apagado rápido que es la norma NEC 6090 y proporciona una desactivación del módulo ante eventos imprevistos así como también ofrece beneficio de monitoreo y después tenemos el módulo TIGO de optimización que permite básicamente optimizar la generación a nivel módulo esto normalmente se utiliza cuando tenemos módulos fotovoltaicos que son afectados por sombreado parcial instalamos este tipo de módulo para optimizar esa generación en ese panel sombreado vamos a adentrarnos a lo que es los modos de operación que podemos llegar a implementar con los inversores de Schneider Electric mayormente los inversores híbridos XW inicialmente tenemos un modo de operación que es el modo de operación que más se adecua a este tipo de sistema básicamente es el sistema off-grid que es un modo de operación de este inversor básicamente es que es un inversor que sin estar conectado a la red eléctrica los reguladores de carga puedo tener una fuente de energía en alterna como puede ser un generador eso se clasifica como un sistema off-grid porque no tengo un acceso a alterna puedo llegar agregarlo pero no no tengo un sistema esto se utiliza normalmente para lugares con aislamiento de red o donde tengo lugares donde no tengo esa posibilidad de acceso entonces básicamente es un sistema que donde el regulador de carga y el banco de batería se conectan a un tablero principal de corriente continua el cual están conectados en el mismo en el mismo ítem para cargarlas si el módulo fotovoltaico el 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 arreglo fotovoltaico carga el banco de baterías si y el inversor convierte esa energía de las baterías y la inyecta a la a la red de de consumo si este es un sistema que se dimensiona es por lo general un poco más de lo que de lo que usualmente dimensionaríamos un sistema híbrido si porque toda la energía tiene que venir de el sistema de de los módulos fotovoltaicos entonces es un sistema que se puede armar con los inversores XW que son inversores cargadores si puede llegar a agregarle los accesorios que que vimos anteriormente y es un sistema que es es una alternativa para lugares donde no tengo acceso a a energía eléctrica después tenemos un un modo de operación que se conoce como sistema backup que es básicamente es como el que ven en pantalla donde el inversor básicamente carga las baterías desde la red o el generador y luego toma la energía de las baterías y la inyecta a la red de de consumo o al panel ¿no? si se esto genera este tipo de sistemas se utiliza generalmente cuando tengo una baja calidad de energía y donde se produce eventuales cortes de luz ¿no? donde no tengo una 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 calidad constante de la energía entonces tengo un sistema que me respalde y tenga constantemente la energía para poder inyectarla a los consumos puedo conectarle también la red y puedo conectarle un grupo electrógeno a este mismo inversor otro modo de operación bastante utilizado más que todo en las industrias es el sistema PicLot Shaming que es la función de recortes de picos de carga el inversor se puede configurar para operar de esta manera ¿cómo funciona este sistema? básicamente es un recorte en estos picos de carga que podemos observar en la diapositiva el modo de configuración de este inversor es configurarle cuál es la potencia contratada de la instalación ¿sí? ¿por qué? porque si nosotros nos excedemos estos picos de potencia obviamente a la potencia contratada la empresa de energía me va a multar por estar consumiendo más de lo que estoy contratando ¿no? entonces este tipo de sistema me cuida de esas multas imprevistas que voy a tener si consumo más de lo que estoy contratando entonces en este caso lo que hacemos es configurar el inversor para que esa energía o esos picos de potencia que yo estoy teniendo en diferentes momentos del día o del mes sea provista desde el banco de batería y así evitar que me exceda de la potencia contratada lo que va a hacer el equipo es entregar toda esa energía sobre esta línea y evitar esa multa entonces es un sistema que es un sistema que es usado normalmente en las industrias para evitar este tipo de multas ya que son bastante costosas cuando se llega a violar esta potencia a violar este consumo de potencia contratada y como último modo de operación tenemos el sistema hace coupling que es otra otra aplicación de los inversores que básicamente es que permiten un acoplamiento en alterno esto significa que estoy acoplando una fuente de energía solar en el lado de alterno los equipos grid que estoy marcando acá con el cursor requieren sí o sí una atención de referencia para poder operar pero con los equipos híbridos como este tipo de inversores son formadores de redes puedo darle esa atención de referencia para permitir a los equipos acoplados poder operar es un sistema que puedo llegar a implementar y si tiene energía sobrante fluiría hacia el banco de baterías para cargarlo no todos los inversores pueden operar como el XW tienen que estar preparados para aceptar un acoplamiento en alterna ya que si no se puede llegar a dañar el equipo ya que si la batería está llena y el inversor sigue inyectando puede haber un fallo en el sistema para evitar eso se activa la opción de AC Goblin en la misma configuración del equipo y se avisa al equipo que va a operar de esta forma entonces el equipo ya está atento para en caso de eventual carga al banco de baterías constante monitoreo llegamos a lo que son las otras soluciones sustentables y es el último bloque de la presentación espero que hayan dejado o esté claro todo si no las consultas las pueden ir dejando en la bandeja de preguntas en intermed pro ofrecemos además de soluciones de almacenamiento y generación fotovoltaica también proveemos otro tipo de soluciones sustentables tales como los cargadores de vehículos eléctricos la marca Schneider Electric y así como también los generadores de agua atmosférica que básicamente son equipos que funcionan de una manera bastante particular si ahora lo vamos a ver estos cargadores de vehículos eléctricos son de la marca Schneider Electric modelo Evelyn antes de adentrarnos a los equipos básicamente vamos a hacer una breve introducción de cómo funcionan los cargadores eléctricos este tipo de cargadores básicamente funcionan mediante un proceso llamado carga por inducción en este caso se utiliza un campo electromagnético para transferir la energía entre dos bobinas de un cable una bobina está conectada a la fuente de alimentación y la otra está conectada a la batería eléctrico los cargadores de vehículos son muy versátiles desde el punto de vista de la instalación y se pueden instalar en diferentes sitios de acuerdo al requerimiento podemos instalarlo en el hogar podemos tener un cargador de vehículos eléctricos en el hogar también puedo instalarlo en el trabajo donde las empresas pueden elegir si los usuarios pueden cargar sus baterías de forma gratuita o pagando algún tipo de tarifa si este modelo de cargadores eléctricos tiene sistema de cobranza que es tarjetas RFID donde podemos llegar a controlar lo que es la tarifa y la carga si es de una forma gratuita o tiene una tarifa preestablecida también podemos llegar a instalarlos en la calle para y pueden acceder a distintos a distintas condiciones comerciales puede instalar un vehículo eléctrico en la calle a fines comerciales y otro sitio donde está en auge constante es en las estaciones de servicios las estaciones de servicios son sitios donde las personas llegan y si tenemos un shopping las personas llegan se toman un café o se toman un break al parar en la estación entonces ese tiempo que dura en la estación de servicio nos puede servir para hacer un alto del camino y cargar el auto entonces es una modalidad que se está implementando muchísimo hoy en día colocar cargadores de vehículos eléctricos en estaciones de servicio en virtud a lo anterior tenemos los cargadores de vehículos eléctricos de eléctricos como lo pueden observar en esta pantalla es un estos juegan un papel de adaptadores y reguladores que básicamente toman desde una fuente de energía para entregarla al vehículo básicamente esta fuente puede ser de corriente alterna como por ejemplo la cometida de cualquier red comercio o industria así como también puede ser una fuente de corriente continua como por ejemplo la energía almacenada en las baterías o la energía entregada por los módulos fotovoltaicos dependiendo de la fuente de la cual se quiera extraer se deberá adquirir los diferentes tipos de cargadores en este caso tenemos los modelos Evelyn Wallbox y el Evelyn Parking que básicamente tenemos 7 kilowatts entrega 7 kilowatts para monofásica y 22 kilowatts para trifásica ya después tenemos los modelos Evelyn Parking que son modelos más robustos que ya son modelos que traen su instalador para poder colocarlos bien sea en la calle o en cualquier estación de servicio estos tipos de modelos se pueden colocar en la pared obviamente que tenga una resistencia a este equipo igual no pesa tanto pero tenemos estos dos tipos de modelos y de acuerdo al tipo de carga si es carga rápida o es una carga medianamente lenta se pueden adquirir los diferentes tipos de modelos en función a los generadores de agua atmosféricos básicamente son equipos que generan agua potable a partir del aire si es un equipo que a través de un proceso de condensación obtengo el agua potable en el equipo se puede garantizar la calidad del agua gracias a que posee un sistema de filtración con nueve tapas generalmente son equipos que son ideales para instalarlos en residencias oficinas o cualquier tipo de lugar ya que son equipos que no tienen un alto ruido para su funcionamiento son equipos que tienen un amplio rango de producción y son equipos que como lo comenté tienen un sistema de nueve tapas que aseguran siempre la higiene del agua eliminando este tipo de sistema elimina bacterias polvos y materia orgánica e inorgánica sin necesidad de utilizar algún producto químico el sistema de filtración es este que pueden observar en la diapositiva básicamente puede ser instalado dentro de áreas de trabajo sin generar ningún tipo de molestias como lo comenté anteriormente este es el el porfolio de inversores con respecto a la serie residencial y de oficina y la serie comercial este tipo de generadores de agua va desde los 16 litros hasta los mil litros de producción si los generadores de agua atmosférica pueden equiparse con sus propios remolques y tiene sistemas móviles de aire y agua totalmente operativa si son autónomos y autosuficientes se pueden dejar funcionando durante todo el día y no requiere ningún mantenimiento adicional más que el cambiado de filtro también posee un sistema de almacenamiento si es decir si genero agua durante el día tengo un sistema de almacenamiento que me permite almacenar esa agua que genero durante todo el día y así poder tener siempre disponibilidad de agua potable para consumo humano y hasta acá finalizamos la capacitación de productos de intermepro no sé si hay alguna consulta o la vamos a ir abordando brevemente ok excelente la verdad que es como siempre un placer escucharte super completa bueno vi que hay algunas consultas en el chat si querés vayamos leyendo las juntas y respondemos bueno por un lado edgar pregunta cuál es el porcentaje aproximado de pérdida entre un módulo regular y un half self ante una sombra un poco las diferencias si las diferencias las comentamos en la diapositiva pero podemos proporcionarle ese dato de una manera un poco más a detalle mandándonos un mail y le pasamos la información completa perfecto bueno acá Daniel Rivera nos comenta que ya no tiene un asesor en México por supuesto Daniel nos estuvimos reunidos si te parece envíame un correo a mi mail camila. luvonia internet web.com o a info y yo seguiré el tema contigo y cada uno de los proyectos que hemos estado desarrollando si edgar pregunta tendrán documentos tipos para poder armar pliegos de los diferentes tipos de baterías por supuesto tenemos especificaciones estaría bueno entender cuál es el requerimiento exactamente como para poder trabajarlo y darte soporte de una manera un poco más precisa martín lópez pregunta para argentina qué equipos baterías y paneles fotovoltaicos están disponibles en stock para entrega inmediata lo que son módulos fotovoltaicos tenemos lo que es 545 de sunshine solar con todo lo que es la tecnología de grafeno y lo que son equipos solemos tener en ambos casos stock salvo venta por supuesto y lo que son baterías como por supuesto no trabajamos así con un stock o gran stock por un tema de que es un producto perecedero y no tiene sentido y no es política de intermemplo trabajar de esa manera trabajar con embarques quincenales y mensuales pero bueno hay que entender un poco cuál es la necesidad para poder abordarla y ver los tiempos de entrega Federico tiene la misma consulta baterías de cristal plomo hay en Argentina bueno es un poco lo que estuve comentando recién Diego te comento si podemos compartir el material de la presentación tanto lo que es la grabación del webinar como lo que es la presentación y el powerpoint los slides excelente excelente bueno Daniel ahora reviso el correo no sé si lo recibí pero estamos en contacto no sé si hay alguna consulta más ahí está escribiendo Edgar me parece no sé si tiene alguna consulta si Edgar desde ese lado te podemos te podemos apoyar no sé si tienes algún asesor comercial que pueda que puedas contactar o envíanos un correo a info robo intermaper punto com para tomar digamos tu consulta darte el soporte y todo el material que necesites excelente bueno muchas gracias a todos nada seguiremos los invitamos a la próxima capacitación el próximo martes 20 para seguir entendiendo un poquito más de estos sistemas cómo los trabajamos entender de las nuevas tecnologías cómo evolucionan creo que es muy interesante y hay mucho para aprender así que los invitamos el próximo martes a las 11 AM Ciudad de México una PM de Argentina para seguir con todo lo que son las soluciones de storage de almacenamiento en potencia y bueno seguir capacitándonos y aprendiendo juntos muchísimas gracias a todos les deseo una muy buena semana y muchas gracias por su tiempo Federico la grabación la van a estar enviando al webinar a partir de la inscripción que hiciste para poder ingresar y participar ¿sí? saludos a todos muchísimas gracias por participar chau chau